Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Estamos aquí con Dark Souls 2 Nos habíamos quedado por aquí, por esta parte Os dije que quizás me pusiese a farmear un poquito Y sacarme algunas partes de la armadura tocha que venden Porque tenemos un enemigo allí enfrente Pero os voy a comentar que es lo que pasa en Dark Souls 2 Dark Souls 2 ha cambiado, no es como el 1 Evidentemente, tiene algunas cosas que son distintas Otras mejores, peores, ya veremos a ver si os gustan o no El caso es que me he encontrado hoy una de ellas Y es que cuando me iba a poner a matar algunos enemigos Y así poderme sacarme algo de armadura Sobre todo no por la armadura, sino por el escudo Que es lo que más me hace falta, un escudo grande Porque este escudo que tengo es pequeño Y al ser pequeño no cubre todos los golpes Te mete en un viaje y te hace daño también Bueno, ya tenemos espada, como sabéis Tengo la espada rota esta, tengo la daga pequeñita Que es con la que hemos ido casi todo el rato Pero también tengo esta espada, que es bastante mejor Y vamos a ir con esta espada Como podéis ver me acabo de teleportar a una de las zonas Donde yo iba a farmear Y he venido aquí, he matado a los bichos estos Un par de veces, me he ido a la hoguera Y han desaparecido todos Esto es nuevo Esto es nuevo, esto no pasaba en Dark Souls 1 Ni en Demon's Souls Y es que una vez ejecutas una hoguera Y matas a varios enemigos O farmeas Desaparecen cuando abusas de eso Desaparecen y no han vuelto a aparecer Con lo cual vamos a tener que olvidarnos Del farmeo y de esas historias Y ahora va a ser un poco más complicado esto Porque claro, de la otra manera Te ponías a farmear Y más o menos que te los acabas Así que voy a seguir Por donde nos habíamos quedado Tenemos aquí un enemigo Como ya sabéis Cuidado, la flecha Que acabo de ver Venga, venga Vale El de las flechas Nos está poniendo fino Aquí tenemos al caballero ese Que os decía Que hay que matar Joder, el de las flechas Que pesado Ese tío es el que nos va a dar pal pelo Ya veréis Voy para arriba A matar a los arqueros Bueno, si yo ahora por ejemplo Cojo y mato a toda esta gente Que está por aquí Y voy a la hoguera Los vuelvo a matar Voy a la hoguera Los vuelvo a matar Y así toda la tarde Habrá un momento A las 3 o 4 veces Que no Que no me dejen Que desaparezcan Los enemigos Con lo cual Eso de farmear ya Pues nos podemos ir olvidando Toma de vida Perfecto Pero es que me gustaría farmear Por lo menos para pillarme el escudo El escudo vale 1200 El que quiero Es un escudo completo No completo Pero es mediano Sabéis que hay escudos Pequeños, medianos y grandes Para los grandes necesitas mucha fuerza Pero para los medianos no Los medianos con 10 de fuerza sobra Pero me vendría bien Aparte de eso Tendría que subir también Un punto de fuerza Porque lo necesito Para poder usar bien el escudo Pero bueno Llevamos 9 gemas de vida Llevamos los framencos de estos El cuchillo arrojadizo Podríamos intentar también Matarlo haciéndole parry Lo que pasa es que yo creo Que el parry No lo tengo muy controlado todavía En este Dark Souls 2 Además que me parece Bastante más lento El parry de este Dark Souls 2 Que el del 1 No sé A mí me parece que es mucho más lento Si os fijáis en la animación Yo recuerdo que el 1 Se hacía un poquito más rápido No sé O por lo menos es mi impresión El caso es que No sé tampoco Si se le puede hacer parry A un tío de estos Así que nada Voy a enfrentarme a él Y ahora que tengo Un arma nueva Vamos a ver Lo que pasa es que Como veis La espada ya la tengo Casi gastada No la tengo casi gastada Le queda bastante Pero bueno Ya sabéis lo que os quiero decir Voy a meterle un par de viajes Así sin escudo Le quitamos vida Ahora con la espada Si le quito vida Que antes no le quitaba una mierda No sé si intentar un parry La verdad ¡Hostia! Se ha quedado como parado Y me ha cargado Cuidado con eso Me dio Voy a aprovechar aquí Venga tío Pégame Pégame Vale Mucho cuidado Con lo de quedarse parado Y que me cargue Que me he acojonado Ahí va Ahí va Ahí va Mira Mira Se queda como parado Y Hace un movimiento De piernas Un poco raro Uff Esos golpes tan raros Tío Me acojonan Me cago en la puta Ahí viene Menos mal Menos mal que es lento Oh Uff Uff Digo me la comí No había visto ese tercer golpe Cuidado Que me atasco ahí Se para Ahora viene a pegarme Me quedo ya Es muy corto este golpe con la espada Cuidado con esa mierda Al final me va a dar Una de las veces Me voy a quedar ahí atascado Y me va a dar una hostia con eso A la comí Tengo el frasco de estos también Pero solo tiene un uso Y no se gasta Pero bueno Lo puedo recargar en la hoguera Pero prefiero usar las gemas de vida estas Le echo 111 con esto Joder Coño Si tengo esto yo aquí Y yo aquí pegándole con la mierda Este Este está muerto ya Dete la mierda Hombre Adferioso Espada del caballero de Heide Y 3300 almas Tú Ole A ver la espada Bueno No nos ha costado tanto Como parece Lo que pasa es que yo soy un acojonado de mierda Espada del caballero de Heide La espada de recta Originario de Heide Posee una aleación especial Que la hace muy duradera La composición de la aleación De esta espada Sigue siendo un misterio Pero el intento realizado de Drangleich Por imitarla Ha dado como resultado El acero de Braden Que es similar Vale Necesito para poder usarla A ver 11 de fuerza Que me da un poco igual Porque Esta es ¿no? Me da un poco igual digo Porque Tengo Tengo almas Y hombre Lo que voy a hacer es usarla Voy a ir a ponerme las armas Joder El cuchillo arrojadizo Lo que quita No sabía que quitase tanto Es la primera vez que tiro uno Aquí en el Dark Souls 2 La otra opción También era Si no le quitaba mucho Era usar La resina de pino Que le añade electricidad Al arma Pero bueno Para matar a un tío así Que no es ni un boss Ni nada Prefería no usarlo Viajar Os voy a contar algunas cosas Que me he ido Informando un poco Después de haber visto esto Que me ha parecido una tragedia Prácticamente ¿no? Lo de Que no puedes usar mucho O abusar del respawn De los bichos para farmear Pues me he puesto a buscar Información y tal Y hay varios cambios En el Dark Souls 2 Con respecto al 1 Por ejemplo El Ascua de la adversidad Ese ítem que yo he pillado Al principio de la partida En vez de pillarme Yo que sé Curaciones o cosas Me he cogido una cosa No sé si lo recordáis Que decía que hacía más difícil La zona Si lo que hagamos En una hoguera Y he estado leyendo Gente que la ha usado Y al parecer Lo que hace es Cerrar todos los cofres Que tú has abierto Lo cual digamos Que se reinician los cofres Eso está Está bien Voy a ponerme Uno de fuerza Dos de fuerza Tres Me da para tres Doce de fuerza Vamos a tener ahora Si tú usas El Ascua de la adversidad Pues lo que vas a provocar Es que Todos los cofres Que haya en esa zona O alrededor de esa zona Se vuelvan a cerrar Con lo cual Los puedes volver a abrir Y además Todos los enemigos Van a adoptar Una potencia Bastante grande O sea Van a ser más poderosos Y te van a dar más almas Incluso Si has matado A los jefes De esa zona De esa hoguera Los jefes van a volver a salir Y van a salir Más poderosos que antes Y Para darte más almas También Bueno Esta espada Es un poco rara ¿No? Mirad Como la maneja Es muy corto El rango de golpe Bastante corto Y eso no me gusta nada Ahora Pegando así Si es Hostia Gasta muchísima estamina Fijaros En dos golpes Me ha gastado Toda la estamina Bueno no Dos no Pero casi Vale Estos dos golpes Van a molar Estos dos que estáis viendo ahora Este Y este tercero Sobre todo Este segundo Perdón Y a dos manos No está mal Me gusta más a dos manos El golpe que ejecuta Así a dos manos Está bastante bien Bueno pues venga Ya tenemos la espada esta Menos mal Nos han dado una buena espada Vamos al A donde nos habíamos quedado Pues eso No vamos a poder farmear bien Y el tema este De la ascoa De la adversidad Es como empezar Como si esa hoguera La empezásemos Como en partida nueva Digamos Sería un poco así Sin tener que empezar Una partida nueva Todo sería más difícil Todos los cofres Estarían cerrados Y insisto Al parecer Es de esa zona Me podía haber comprado El escudo grande Con lo que me sobraban Pero he preferido Subir de puntos Ahora que caigo Y me debería haber comprado El escudo yo creo Pero bueno Da igual No pasa nada Tenemos una espada nueva La pasa que no me gusta Este movimiento Con escudo no me gusta Sin escudo Vamos a ver Que tal pega La espadita Pues si pega Si pega Si señor Voy a matar al arquero Y a los que están aquí Y seguimos Por esa puerta Que está como cerrada A ver lo que he pegado Un contraataque Por la espalda No sale No ha salido Pero le ha quitado un huevo Me queda poquito Para poder comprarme Ese escudo Creo que voy a rusear La fuerza Porque quiero llevar Escudo largo Me gustan los escudos Largos en el Dark Souls Supongo que en este Será igual Porque el escudo largo Lo guapo que tiene El grande El escudo grande No me refiero Lo guapo que tiene Es que Además de De parar Puedes golpear con él Y te da una ventaja Bastante guapa Hablando Hablo de una ventaja táctica Pero para Para ponerte un escudo De esos Necesitas Aquí hay enemigos Puedo saltar por aquí O ir por aquí Cuidado Este es el juego Este y las paredes Las esquinas Que diga Ya sabemos como son Ahí hay un tío ¿No? Al fondo Aquí hemos visto Que había uno No, uno No, dos Joder Como he ganado Cuchillo arrojadizo Hacha de infantería Vale, no es tan duro Como parece Perno de madera ¿A qué coño es el perno De madera? ¿Dónde está, tío? No será un arma Nos han dado Hacha de infantería Que supongo que Necesitará mucha fuerza Y estrés y demás Para poder usarse Y un perno de madera Que no sé qué coño es Igual es un objeto De misión O cualquier historia Que necesitamos Para ponerlos Alguna palanca Alguna cosa Mucho cuidado Por aquí Hostia Escúchame Las escaleras Esto lo odio ¿Sabéis por qué? ¿No? Es que las escaleras Suelen bajar trampas Y cositas Ah, no No hay Parece que no hay Ninguna trampa Lo que sí es Un arquero Hijo de la gran puta Y un tío ahí arriba Coño Cuidado Todo cabronazo Rodela Un escudo Peor O sea, mejor que el nuestro Pero Trece de destreza Pasando Por ahí hay enemigos 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 Qué pedazo de arma Lleva ese ¿No? No lo voy a poder Parar con el escudo Yo creo Ahora, ahora ¿Cómo? 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 ¿Cómo que me estás contando? O sea Le meto Tres hostias Y solo le han entrado dos Y esto tío Cosa más falsa Por Dios Voy a causar Lentus Porque me voy a volver pronto A una hoguera O voy a buscar una hoguera Por aquí Y voy a volver pronto A la mía Porque Quiero comprarme El escudo Que os comenté Vamos Me lo tengo que comprar O sea Lo tengo clarísimo Que lo necesito Voy a mirar Si hay una hoguera Por aquí Si no la veo Voy ahora Y vuelvo ¿Sabes? Yo no veo Ninguna puta hoguera Allí parece que hay algo ¿No? No Tiene pinta Que va a ser bajar Por aquí Por ese sitio Por tirarse Pero voy a volver Porque necesito En serio Que necesito Ese puto escudo Tío Con este esquema Me da miedo Hasta bloquear Es una puta mierda Este escudo Me ha asustado Digo que sigue vivo Este Total no tardo Nada en venir Así que Mejor bajo por aquí Que se baja antes Ahora a lo mejor Nos pasa eso Que os he comentado Cuando volvamos Al sitio este Seguramente nos pase Lo que os he comentado De que No haya enemigos O desaparezca O lo que sea Porque ya los hemos matado Unas cuantas de veces Creo Con esta van tres ¿No? O dos No me acuerdo Y por cierto Si os dais cuenta No ha salido El caballero blanco O sea Que es un enemigo Es un enemigo duro Se podría considerar un boss Los bosses no salen Cuando usas la hoguera Quiero Hostia Me falta nada Espérate Que había unos enemigos aquí Voy a matarlos Aquí había unos enemigos Y no me acuerdo mal Por aquí Por esta zona No Por esta no es Ya sé dónde es Aquí arriba Por este camino 1500 Pero si algo Estaba 1200 El escudo Y es que no puedo No puedo vender No se puede vender Nada No nos dan almas Por nada O sea que Era por aquí Los mato en un segundo Y vamos a por el escudo Vaya que me han venenado ¿Sabes? Si lo notas Ya está Me piro 1560 Escudito mediano Y pa'lante Que con eso Ya me da igual ¿Sabes? Que es lo único que quiero El escudo La armadura y todo eso Está bien Y podríamos farmear Para pillarla La armadura vale 4000 La armadura buena Pero solamente la primera parte Luego está la segunda Que vale Los guantes O por ahí Que valen 1200 1900 Y luego el peto O sea los pantalones Que valen 1800 O 1700 O por ahí Lo suyo sería Pues eso Pillar 4000 Y pillarte la armadura Esa de caballero Pero vaya Que yo lo que quiero Es el escudo Y con eso me sobra Porque es que El escudo es necesario Un escudo mediano Es necesario Este es ¿Veis? Este es escudo pequeño De hierro 10 de fuerza Escudo de metal De tamaño medio Se trata de un escudo estándar Que se usa de forma ordinaria Y el escudo grande De dragones gemelos Un escudo grande De madera Con dos dragones gemelos Es bastante ligero Para su tamaño Para empuñar escudos grandes Se requiere fuerza Pero son muy estables En combate Debes usarlos Para dar golpes Y no para pararlos Esto es lo que os comentaba Yo antes Que Los escudos grandes Molan un huevo Porque también puedes Atacar con ellos Y da mucha defensa Necesita 20 de fuerza Ojito Así que Yo creo que voy a rusear El 20 de fuerza Y me pillar un escudo grande Más adelante Pues ya está Ya tengo el escudo que quería Que me hace falta Tío Me hace mucha falta El escudo este Es una mierda Colega Voy a ponerlo Aquí Y este Aquí Y aquí voy a ponerme 13 de fuerza Las hachas Vale Ya tenemos el escudo Está guapo El escudo Vamos Voy a seguir por este camino Aunque conocemos el otro Es el de los gigantes Más o menos Yo creo que ya les podría hacer algo de daño A esos gigantes Que me mataron al principio de la partida ¿Lo recordáis? Que iba con una daga Y más o menos Hombre Mucho daño no lo hacía Pero un par de hostias Sí Ahora que tengo la espada esta De Heide Podría que le saca algo Venga Madre mía Mi escudo Menos mal Y ahora me he puesto aquí un arma también Coño Pues está guapo esto Mira Le mete así Le mete muy Muy largo Y además muy rápido Estira mucho el brazo No está mal esto Pero voy a quedarme el escudo Siguen estando aquí Cabrón ¿Veis la poca vida que me ha quitado el golpe? Ay que mal tío El parry Estoy intentando hacerle parry Pero no sale Al final lo va a matar Es muy lento el parry Es lentísimo Me parece súper lento Venga Voy a dejar de hacer parry Cuando no tengo apenas vida Ni gemas Ni pollas Parezco tonto yo también Pero vamos Que el escudo Le supere y pido Que era que por lo menos Nos bloquease Casi todo el daño Salí Me cago en la puta Que es un puto parry Que no me sale Es que para hacer parry Tienes que tener Buena práctica Si no Mal asunto Vean aquí Cirolo Joder como pega este Creo que pega muy rápido Para tirar espada de dos manos No me fío yo de este No me fío nada Nada De este tío A ver si voy a pasar Por ahí debajo Me va a caer encima En la cabeza No me va a caer encima Gemas de vida Estas salen bastantes Así que me importa poco usarlas Prefiero eso al Extus, lo bueno que tiene El frasco de Extus es que te llene instantáneo Las gemas de vida son más lentas Bastante más lentas Ahora si te has comido los tres golpes No cabrón Hijo puta Vamos por aquí abajo Pensaba, no te he visto Ok, cabrón Fuego ahí Que no va a ser una hoguera Por aquí estaba la zona esta Que hemos visto tanto por la ventana O sea que por ahí podríamos pasar Aquí parece esto muy estrecho Fige humano Para hacernos humanos Cuando queramos nos podemos hacer humanos Yo voy a ir en hueco de momento Porque hombre No sepa que quiero hacerme humano yo de momento Y ahora Y ahora sobre todo por los que hay abajo Que no se si hay más Vale Parece que había uno ahí Otro ahí No, hay varios Hay varios tíos ahí abajo No hay ningún arquero Y este árbol Supongo que se puede subir Desde ahí abajo ¿No? O me tengo que tirar desde aquí Para coger eso Voy a probar desde aquí Antorcha Palma perdida Vale, cuidado Hay que ir a la gente que la agerra No me han visto todavía Vale Aquí hay tres tíos Sí, hola Gema de vida A veces parece que falla el sonido No sé por qué Unas escaleras hay ahí Para subir Gema de vida Eso os digo Que no me preocupa mucho Usar las gemas de vida Porque normalmente veo bastantes Entre que matas Y coges por ahí Ahí hay un alma Ahí arriba Se debería de coger Desde ahí arriba ¿Verdad? Tirarnos ahí Y de ahí abajo O tiene que haber alguna forma De llegar por ahí O a lo mejor se llega por aquí abajo Buu fuego ¿Esto qué significa? Por aquí no puedo pasar Oigo Un tío ¿Qué hace este aquí? Hostia, hostia, hostia ¿Y esto? Estos tíos ¿Qué hacen aquí? Se han caído de ahí arriba Otra gema de vida ¿Qué hacen estos notas aquí? Yo digo Oigo algo Oigo un Vale, aquí hay otro camino Otra cueva de estas Yermo de soldado hueco Yo creo que está por aquí arriba O sea, me han visto Y se han tirado Bueno, a ver He pasado por aquí Pero parece que no me quemo Hostia Hostia puta ¿Qué es eso? Voy a aprovechar Cuando quiera tirar el fuego ese Dos Y tres Zona A ver, cógelo, corre Alma de caballero orgulloso Por aquí hay una puerta Que supongo que Podría intentar abrir No Podría intentar morir También, ¿no? Sería muy bien Si te das prisa Vale, bien Mejor, ¿eh? Joder Espada larga Fuego Entre paréntesis Que te den Ok A ver Espada larga Espada larga ¿No puedo usarla? Sí que puedo, ¿no? Sí, sí Tengo 10 de destreza Espada larga Y aquí sale el símbolo del fuego Está guapa esta espada Porque tiene un movimiento Que me gusta mucho Mirad Es como la del 1 La espada larga del 1 Me gustaban mucho estas espadas Yo las mejoraba mucho Por el movimiento, básicamente Y también el de este Este es muy largo Si te das cuenta Avanza hacia adelante Y hace esto Y esto es un movimiento Muy bueno Y bueno Como Como secundaria Este es cojonudo Mira Este es la hostia Sobre todo cuando haces esto Verás A ver si me sale Te echas para atrás Te echas para atrás Le haces un baiteo ahí El baiteo asiático Y Eh Y le picas Bueno, vamos a ver Por esta zona Ya no podemos ir Por ningún otro lado Aquí hay un enemigo Que tira bolas de fuego Que no se si hay que ir a matarlo Que coño hay que hacer Pero yo desde luego No me voy a enfrentar a él Lo tengo más claro Que el agua Por ahí hay unas escaleras Vamos a subir Yo creo que es por ahí Por esta zona Pero para eso Tendremos que tirarnos Por otro sitio O no se Voy a investigar un poco Vámonos Es mejor la espada Esta que la que hemos pillado Nosotros A ver No, no es mejor Esta tiene 75 Pues si, si, si Que es mejor Calla A ver Esta tiene 100 de ataque Y esta 150 Hostia, es mucho mejor Y además tiene daño a fuego Hostia, que si es mejor Pues ya hemos conseguido Una espada mejor Que la que nos ha dado el tío ese Además que esa espada O sea, me gustaba Y no me gustaba Porque Me gusta la espada Hace daño y tal Pero Lo que no me gustaba De esa espada Es el El movimiento De golpeo Era demasiado corto Vale Tenemos que averiguar Como coño ir para allá Creo que es tirándose Por ahí arriba Por aquí abajo Desde luego que no es No hay escaleras Ni nada Vamos por aquí Vamos a ver Por aquí arriba Tampoco parece que haya Otro sitio Por el que ir ¿No? Ni puedo tirarme Ni nada por aquí Desde aquí va a ser Que no Y desde aquí va a ser Que tampoco Hostia ¿Y entonces? ¿Cómo llego yo ahí? No me digas que me va a hacer ir Por la mierda De la zona esa llena de fuego Tío Aquí hay una puerta Calla, calla, calla Que no la he visto Esto es otra cosa Esto es otra historia Bueno, y una hoguera Y un tío ahí Que supongo que será Un herrero O algún amiguete O algo, ¿no? Hola, caballero Usted no será mala gente ¿No? Tiene una pedazo mochila El colega, ¿sabes? Así llevaba yo la mochila Cuando iba al colegio Pero de libros Mi madre Era más grande que yo La mochila Mira, mira, mira Como este ¿Qué pasa, chato? Aquí es una mujer encima Madre mía, chaval Como está aquí la peña Como está aquí la peña Esta mierda de espada Me vas a vender Un hacha de mano Una porra Un garrote Y un cestus Estos son para golpear Con las manos Vale Armadura Sombrero de mercader Mercader de viajero Abrigo de mercader viajero Botas de mercader viajero Nada Cestus Y gemas de vida, ¿no? Urna de brujería Explota para infligir daño mágico Bomba incendiaria Como en el 1 Llave de Leningrass Abre la herrería De Leningrass En Majula ¡Sí! ¿Sabéis? ¿Para qué era eso, no? Estos cacharros Son bastante buenos, ¿eh? Quitan mucho daño Y valen solamente 100 Y las gemas de vida Valen 300 Nada más Es poquísimo Ahora ganamos pocas almas Pero luego Vende milagros y curaciones La tía esta No sé muy bien Cómo nos vamos a enfocar Al personaje Desde luego Que todavía no lo sé Solamente que va a ser Guerrero Pero luego no sé Si me lo llevaré De alguna manera A algún tipo de magia Seguramente sí ¿Eres un extraño A esta tierra? Oh, nos vemos Un extraño Como hoy Todo el mundo Se va a ir Y se va a ir Y se va a ir La tía La tía Ha sido un piso De rebelde Desde la guerra Pensaba Tieno tiempo Tieno tiempo Tieno tiempo Tieno tiempo Cuando los gigantes Descubro La tía Parece que La batalla Hay que hablar muchas veces Dar sobres Es así Ya te veo Con la paz a mochila esa Te puede viajar Light Pero me thinks You bear A burden De tu propia He 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 They say These trees Grew From the remains Of the giants From each carcass Sprouting New life Growing Into what You see Now But do you know What they also say Don't believe What an old Hag says Ha ha He 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 High time That I'll be Of a bargain For you Next time We meet My love It's high time That I'll be Of a bargain Joguera Aquí Es para bajar O sea que Vamos a avanzar Por aquí Voy a bajar Para ver lo que hay Pero vamos Que no voy a Solo voy a bajar Y ver lo que hay No voy a No voy a ir A ningún lado Por echar un vistazo Básicamente Vale Ahí hay un enemigo Ahí hay otro enemigo Aquí hay más Fuego Un pasillo por allí Por ahí hay una puerta Ese enemigo que está ahí sentado Se va a levantarse Seguro Porque además se está moviendo No sé si lo veis Vale Ok Creo que estamos ya cerca De algún boss O alguna movida Porque no creo que tardemos mucho En enfrentarnos a un primer boss De todas maneras Como digo Voy a usar la hoguera Voy a volver a Majula Voy a darle la llave al herrero Eh Mirad donde hay un alma Ahí arriba Que no se me olvide cogerla Bueno si es que Averiguo como se coge Porque ahí arriba Venga A ver el herrero este Si me regala Yo que sé Una super mega armadura Ahí del poder Que espada Tenemos ese espadón de fuego Que no pinta nada mal Tengo tu llave Te la ha robado una vieja Con una mochila Que no veas Flipas la mochila Espérate Yo entro primero A ver si va a haber un enemigo O algo Porque vamos a saquear aquí Todo lo que podamos Cofre Arco corto Bueno Es un arco Que también nos viene bien No hay nada más por aquí ¿Recordáis En el Dark Souls 1 Cuando cogeas el arco Te comprabas 100.000 flechas Y te ibas a matar Al dragón Bueno a matar al dragón La cola del dragón Que vigilaba el puente Para obtener El arma Que se llamaba Hueso de dragón ¿Os recordáis? Joder Que tiempo es aquello Pedazo de arma Chaval Era increíble Venga Ponte ahí A hacer armaduras Qué cabrón Encima que te abro esto No me vas a dar nada Vaya hijoputa Vaya hijoputa Bueno chicos Pues seguimos avanzando Dark Souls Poco a poco Como podéis ver Porque es que tampoco Puedo ir muy a la saco Es que si vamos así Vamos a morir mucho Ya sabes como es este juego Y aquí además Que no compensa ir a tu hostia Porque si mueres Tienes que repetir O sea que De momento En este gameplay No he muerto Ninguna vez Para Aquí tenemos una piedra Para que veamos Las muertes Que hemos Muerto ¿Vale? Aquí sale Cuatro Dos del primer vídeo Dos del segundo Y bueno En este no hemos muerto Ninguna También estamos yendo Con mejor equipo Hemos pillado el escudo largo Algo de mejor de armadura Este pedazo de arma Que es brutal La verdad Y encima tiene daño a fuego Tiene buena pinta El arma Tenemos esta Y esta otra Que también Está mal Aunque tiene un golpe muy raro Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dark Souls 2 Chao